Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi taller. Con este video quería responderle a todos lo que a través de mi cuenta de Instagram me dijeron que sí, que quería que les enseñe la técnica del vidrio para restaurar o decapar madera o un mueble y dejarlo en madera virgen. Voy a aplicar esta técnica en dos posibles escenarios, es decir, el que sería un cajón, que este cajón simplemente tiene el paso del tiempo, no tiene ningún barniz, debe tener algún aceite capaz. Y esta es la otra madera que es la tapa de un combinado de discos antiguo, es decir, tiene muchísimos años y esto sí está laqueado y está, como pueden ver, tiene todos los pasos de los años. Pero esto es en enchapado, es una madera enchapada con cedro. Pero bueno, para ver la técnica la podemos aplicar tanto en enchapado como en madera maciza y tanto en madera natural como en madera laqueada. Bueno, como es vidrio que vamos a usar, lo más importante es guantes y unas gafas. Bueno, el tema del vidrio es el siguiente, es una técnica que se usa muchísimo en restauración, es una técnica muy, a mí me encanta porque es natural, entre comillas, es decir, no usa ningún proceso químico, no ataca la madera con ningún abrasivo, no usamos ninguna máquina, no generamos, no hacemos ruido, es decir, es una técnica que se puede hacer donde no hay electricidad o cualquier hora del día, con muy pocos recursos, es decir, el único recurso que necesitamos es vidrio, una lija fina, mediana y un cortavidrio. Nada más que eso. Con respecto a los cortavidrios vamos a usar los dos, el de peor calidad y este que es de mucho mejor calidad que yo lo uso en mi marquería. Este es el más barato que podés conseguir en una ferretería y este ya es especial para cortar vidrios, para marquería, etcétera, donde viene con un sistema de lubricado y viene con un peso inclusive atrás, es metálico, etcétera, etcétera. Como les decía recién y para volver al tema del vidrio, esto no requiere una inversión muy grande, el vidrio lo pueden pedir en cualquier vidriería porque esto lo tiran. Esta técnica si bien es muy eficiente y es muy buena, tanto que restaura muebles carísimos con esta técnica, no usa lijadoras ni nada, tiene una parte muy engorrosa que no es rápida, es decir, tiene un tiempo que hay que respetar, no nos podemos apurar, si queremos hacer un proceso rápido, queremos restaurar 20 moles en un mes, obviamente vamos a trabajar con una lijadora orbital o rotorbital o lo que sea. Bueno, lo que vamos a hacer para los que nunca cortaron vidrio es mostrar lo más importante, cómo se corta vidrio. Sí, ya sé, para cortar vidrio vos vamos a decir, flaco, Martín, yo nunca corté vidrio, me estás hablando en chino. Bueno, es muy fácil, no es para nada peligroso si sabemos hacerlo, es muy simple, para eso vamos a usar el dedo mayor, el dedo del saludito, ustedes ya saben. Con ese dedo sujetamos el filo, hacemos presión en una punta y sin dejar de hacer presión vamos a ir en línea recta hacia el otro extremo. Tenemos que escuchar ese sonido, este, miren, que sea parejo, que nunca se deje de hacer. ¿Cómo se parte esto? En este caso que tiene una bolita acá, simplemente hacemos así y se corta. Ahora vamos a usar este corta vidrio, que es uno de los más baratos podés conseguir en el mercado, en las ferreterías, es lo mismo. Ponemos el dedo, ponemos en una punta, hacemos presión y hacemos la línea. ¿Ves? Y acá como no tenemos la bolita podemos golpear también con esta misma parte que sacamos. Cuando eso se gasta, lo que tenemos que hacer es simplemente, ahí, otro corte nuevo, un centímetro y medio, dos, sacamos y ya tenemos el filo renovado y seguimos. Quiere decir que de una tira vamos a cortar como si fueran las hojitas del cúter, vamos a ir reactivando el filo haciendo cortes. Aprovecho y te doy un tip para mantener siempre lubricadas las hojitas del corta vidrio, es que cuando no lo usés, no los tires en un cajón o en la caja de herramientas, agarrás un frasco, pones un trapo embebido en kerosene. Entonces ahí los guardás, que la punta toque el trapo con kerosene y siempre van a estar listos para usarlo. Otra cosa muy importante que hay que saber del corte, el corte tiene que ser recto, no podemos cortar curvo, ni podemos cortar en chanfle, ni por ejemplo acá que se ve que tiene ahí un piquito. Bueno, si nosotros vamos con este lado a la madera, ese piquito nos arruina todo. Nosotros no queremos rayar la madera, nosotros queremos sacar una película muy finita para poder ir sacando el barniz, la laca endurecida o lo que fuese y llegar hasta la madera virgen. Entonces, si nosotros cortamos y nos queda ese piquito, renovamos el corte y hacemos un corte recto. ¡Ping! Ahí está. Se llega a ver. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Como ven la madera está... nada, tiene cosas de años, rayones, rayaduras, etc. Nosotros lo que queremos es sacar capas muy finas. Vamos a empezar. Recuerden que esto es enchapado de cedro con laca arriba. Y miren lo que hago. Esto que se está descascarando acá es laca, no es madera, es la laca. ¿Lo ven? No estoy apretando. No tiene más secretos que ese. Nosotros lo que queremos es sacar la capa superior, no queremos lastimar la madera. Si yo quiero ahora seguir trabajando, lo que voy a hacer es trabajar sobre la madera. Yo no estoy trabajando sobre la laca. ¿Ven? Ahí se ve. Eso es acerrín viruta de madera. Nada que ver con esto, que si pueden ver es mucho más amarillo. Y eso es la laca. No es más que eso. Para trabajar el cajón yo siempre lo pongo entre las piernas, lo trago contra la mesa y es lo mismo. Agarramos el vidrio. Vamos a agarrar uno nuevo. Acá tengo el vidrio. Saco una porción. Voy a darle filo a la parte que voy a usar. Y empezamos a trabajar en la superficie del cajón. Hace exactamente el mismo trabajo. Saca por capas. ¿Lo ven? Y cuando se acaba el filo, hacemos otro filo nuevo. Y trabajamos. Y siempre revisen de que esté derecho. Eso es lo más importante. Y así seguimos utilizando el vidrio como una rasqueta. Esto lo pueden hacer en cualquier lado. En el medio del campo. Lo pueden hacer a las 3 de la mañana. Necesitan tiempo. Y nada más. Y otra cosa súper importante de esto. Yo se los voy diciendo a medida que me acuerdo. Es trabajen a favor de la veta. La veta es así. Trabajamos así. Si la veta es así. Nosotros trabajamos al revés. Vamos a rayar todo el mueble. Siempre a favor de la veta. Nunca en contra veta. Una vez que calentás la mano. Y ya decapaste todo. Mirá cómo lo sacás. Las primeras 10, 15 pasadas. Vas a estar un poco torce. Hasta que le agarrás la mano. Una vez que le agarrás la mano. Te lijas en la casa. Si querés. Esto es una madera. Como les dije antes. De enchapado de cedro. De 70 por 40. La voy a empezar a descapar. Hasta la mitad. Después lo voy a acelerar. Pero quiero que vean un poco en tiempo real. Para ver el tiempo que llega. Y que no es una locura. Ni algo. De simplemente ahorrar unos mangos. No, no. Esta técnica es rápida. Obviamente no tan rápida como una máquina eléctrica. Pero si es rápida. Miren. Ya tengo el vidrio. Y empiezo ahora mismo. Bueno. Ahí lo aceleré un poco. Para que no se coma en todo el proceso. Pero empecé y media. Y terminé y 40. Así que son 10 minutos. Ya queda ninguna raya que no nos gusta. Ni ningún pedacito con la laca vieja. Lo que hacemos es pasar a la lija. Y lijamos, como les dije, a favor de la veta. Vamos a hacer este proceso con una lija 180, 220 y así ir subiendo hasta terminar con un grano más bien alto. Que es una lija muy, muy fina. Y sacamos todas las interfecciones con esto. Bueno, una vez que ya terminaste la lija y que la madera está virgen de nuevo, recuperaste la madera natural, vos decidís que querés ponerle. Querés poner una laca, un barniz, transparente, cristalino, con tonos, tenés varias marcas. Bueno, yo les presento mi opción, que es la cera que yo hago en mi taller. Nada más que ahora la presento así en lata y la vendo en mi tienda virtual que se llama MC Tienda. Pueden ingresar ahí, www.mctienda.com.ar y van a poder adquirir estas ceras, entre otras cosas. Además, esta cera está hecha a base de cera de abeja y aceites naturales. No tiene ningún componente químico, es atóxica, la podés comer, no tiene ningún problema. Se usa para los juguetes de los chicos, para las cucharas de madera, las tablas para picar comida. Como les dije antes, no tiene petróleo, no tiene ningún químico. Y lo que más me interesa es, si bien dice cera para lustre, no es una cera que genera un brillo artificial. Es una cera que cierra el poro de la madera, la impermeabiliza, y mientras más le pongas, más vas a generar un brillo. Pero es un brillo natural. Bueno, cuando preparo, yo siempre dejo la misma preparación de las latas un poco en un tarro y uso esta para no usar la de las latas. Y para aplicarlo es con cualquier trapo de algodón. No uso papel, tizú, ni de cocina, porque absorbe bastante humedad. Y es muy simple, simplemente lo apoyás y se estira así de fácil. Y van a ver el color que tiene. Aparte, esta cera tiene un olor exquisito, riquísimo. Yo la uso mucho también para, en la lata lo dice, para proteger las herramientas del taller para que no se oxiden. Es muy útil para eso. Voy a encerar la mitad, para que ustedes vean la diferencia entre la madera natural y la madera con la cera que yo hago. Pueden usar cualquier tipo de cera. La madera va a absorber bastante la cera por ser la primera vez. Lo más aconsejable es hacerle dos o tres pasadas. Bueno y es eso, nada más. No tiene ningún secreto, no tiene ninguna parte rara. Es simplemente vidrio, bien cortado. Ya les mostré cómo cortar bien el vidrio. Paciencia, no es para estar apurado ni nada porque estamos trabajando con vidrio. También tenemos que tener en cuenta las medidas de seguridad. Anteojos y guantes. Y como siempre les digo, si les gustó el video, suscríbanse, pónganme un like. Vayan a Instagram, también ahí pueden suscribirse y seguir todo lo que hago. Trabajen lo que ustedes quieren hacer. No es imposible, simplemente hay que trabajar y conseguirlo. Y recuerden siempre lo mismo. Progreso, no perfección. Chau. Los quiero mucho, los veo en el próximo programa.